Hola muchachos, otra vez con ustedes DLA21, aquí con ustedes, aquí vamos, ahora que vamos a hacer a adornar el arbolito de navidad, pero tenemos unas sorpresas, vamos a ver cual es la sorpresa a continuación La sorpresa es Quetzal con ustedes, como ya se me ha dicho, es nuestro nuevo integrante, ahora ya va a estar aquí siempre con nosotros, transmitiendo desde Huetamo, desde Tlaxcala, desde Timbindín, a donde sea que vayamos ya va a estar aquí y próximamente también van a estar, vamos a sacar los pajaritos, otra vez con ustedes, porque ahora ya está aquí con nosotros Chucky, Chucky, el muñeco diabólico Así no se va a llamar Chucky, así no se va a llamar, no, no, cierto, eso es mentira Así no se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? No sé No sabemos todavía cómo se va a llamar, pero mira, el nombre va a ser Chucky, por lo pronto, por lo pronto, ¿por qué Chucky? Porque tiene los ojos rojos Tiene los ojos rojos, está endemoniado No, no, cierto, no está endemoniado, pero sí es algo raro que el nuevo pajarito que tenemos, sí tiene los ojos rojos, quién sabe por qué, es algo extraño, ¿eh? Si es algo extraño, ahorita por lo pronto lo pusimos Chucky, pero no se llama Chucky, vamos a poner un nombre, un nombre más bonito que eso y lo que sí sabemos es que tiene un color súper, súper bonito, ¿de qué color es Quetzal? Es amarillo Es amarillo, amarillo, se parece a canario, es como un color casi amarillito canario, pero no es un canario, es otro tipo de pajarito, bien bonito, en verdad hasta nos sorprendimos porque tiene los ojos rojos y está súper, súper bonito Esto es broma, no es Chucky, no, no es Chucky, eso no es cierto, es algo que ya de tarugada siempre lo he dicho yo, Chucky, Chucky, pero no, no es cierto, eso no es Chucky Es, ¿cómo se va a llamar? A ver, di un nombre, el que sea, nombre no sé, solo vino, no, solo vino tampoco, no es solo vino Vamos a ponerle, no sabemos todavía, ¿cómo lo vamos a poner? Está de color amarillo, a lo mejor le ponemos algo amarillo, ¿qué será? ¿Pintura amarilla? No, que no, pintura amarilla, no, ¿qué sería? ¿Piñata? No, piñata tampoco, en el que tuviera picos, ¿verdad? Piñata, no, entonces, ¿qué le pondremos que echar? ¿Algo que sea amarillo? Nanche Un limón Nanche Changunga Sí, al estilo de mi rancho, al estilo de mi rancho, Changunga, que sea el Changunga, exactamente, voltizado ahora como Changunga ¿Algo que quieras decir, qué tal? A mi gente bonita de Tlaxcala, de mis amores, o a la gente de Huetamo, Michoacán, o a la gente de Morelia, un saludo No Nada, no, no, un saludo, ¿verdad? Ahorita nos vamos a apurar porque vamos a adornar, ¿qué? El arbolito El arbolito, ¿de qué? De Navidad De Navidad, porque aquí ya llegó el espíritu Navidad Para todos ustedes que tal, todavía le da pena, pero poco a poco ahí va a estar, y eso que sabe muchos chistes, ¿eh? El de Giovanni ¿No quiere decir el de Giovanni? ¿A ver el de Giovanni? Saludos, hasatenguiti Saludos, hasatenguiti ¿El otro? ¿Vas a meter este? ¿Vas a poner aquí? Mira, la estrella, son casas, traídas de ese huetamo, Michoacán ¿Voy? No, no, quebrate los vasos Ahí está Déjame la estrellita, espérame lo que se ha ido ¿Qué está? ¿Oye? ¿Está bien? Ya, ahí está Listo ¿Qué vamos a colocar ahora? Las luces Las esferas Pero no son del dragón Vamos a extenderlas Para colocarlas ¿En dónde vamos a colocar? En el árbol El arbolito de Aquí está ¿Y todo eso? Las vamos a colocar ahorita Vamos a tardar como mil horas Nos vemos pronto En lo que colocamos las luces Seguimos aquí Ya casi terminamos Que están De venir Seguimos Saludos Así que así terminamos Vamos a mandar saludos a Justin Bieber Un saludo para Justin Bieber Que nos ve desde Morelia, Michoacán Saludos Justin Ya estamos por terminar De colocar las series Están las últimas Retos Casi casi ya Terminamos Ya está Ya hemos terminado de colocar la serie Ahora que toca Las esferas Las esferas del dragón No, no son las esferas del dragón Aquí nos cobramos los saludos Saludos a Justin Que nos ve ayer en Morelia, Michoacán Se le gana a Justin A los trabajos de la escuela Ahora vamos a colocar las Las esferas Las esferas aquí están De forma de gota de agua Creo que sí, ¿no? Para gota de agua Aquí están Color Mira aquí tenemos acá Aquí ya casi no tenemos Empezamos a colocarlas Que chalín Quita la caja Se le tapa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va a caer, ¿eh? Vamos a poner la primera Esfera Pero no es el dragón Ahí está La primera esfera colocada ¿Qué tal? Ahí está En la última esfera hemos terminado De colocar Las esferas en el ovalito Aquí Que chalcoa Colocando la última esfera No te vayas a caer Porque de por sí ya no tenemos Y está lejos Chinaguapan Ahí está Mira Wow Saluda a la cámara Que chalco Saludos a quién Hasta Tlaxcala Saludos a Tlaxcala Saludos a Tlaxcala Saludos a Tlaxcala Ahí está Y la esfera Vamos a colocarlo ahorita ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué más? ¿Qué más sigue? ¿Cómo se llaman esos? Copos Los copos Vamos a colocarlos Empiécenme Yo coloco este Este se parece Chucky A mi mano agarrada A mi mano agarrada Aquí está Los copos Vamos a colocarlos Sale Empezamos a colocar los copos Terminaremos No sé qué horas Hemos terminado De colocar las esferas Y ¿Qué más? Los copos Los copos Ahí está Ahí tenemos a una invitada Mira ¿Cómo se llama? Y aca tenemos otra ¿Cómo se llama? Chiquita Ahí tenemos Ahí tenemos ya Terminado El arbolito Ahí está Ahí está Ketsan terminando Aquí todos Ya terminamos Después de 25 mil dólares ¿Qué más sigue Ketsan? ¿Qué más falta poner? Estas 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 Hay que colocarlos Colócalos Ya para terminar Hay unos espacios Hay unos huecos Son con un millón Creo Vamos a dejarlo Acá falta Aquí Ahí está Pasa mismo Para colocar uno Yo Aquí colocamos uno En este huequillo Esperamos que no se caiga En algún desastre Ahí está Ahí está Así de Ketsan Colócalo Ketsan Ahí está Ya Hemos terminado De colocar Las esferas Los copos Y los regalitos Ahí está Por fin Terminamos El arbolito La verdad A ver Ponte ahí Ketsan Ahí está Miren El arbolito Ahí está Terminado Ahí está Ya Ahí está con la Invitada especial Blondie 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 Ahí está Blondie Hemos terminado Aquí está Aquí está el arbolito Terminado ya Porque llegó La Navidad Hasta tu casa Nos vemos en el próximo video Dale like Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Chao